Saludos y bienvenidos a esta transmisión de ESDAT Productions facilitando oportunidades de crecimiento a través del deporte. Les habla Gonzalo Figuera Rodríguez y seré su narrador en este partido donde se enfrenta la Juan Serraje vs. Dr. Pila, equipo B. Estamos en directo desde la Olla Santa Isabel y al momento tenemos una señal que nos favorece y esperamos una transmisión fluida. Estamos por comenzar el partido, nos vamos a las pruebas comerciales y regresamos con la acción deportiva. ¡Lleva a ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820! 939-226-8820, ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. En ESDAT estamos desatando el potencial a través del deporte y la tecnología. Existimos para facilitar oportunidades de crecimiento a través del deporte. Nuestra visión es un futuro en el que cada joven talento, independientemente de su origen, tenga las herramientas y oportunidades para triunfar. Con la misión de cerrar la brecha entre el deporte y la tecnología, creando caminos para el crecimiento, el desarrollo y el éxito. Pero aquí está la verdadera diferencia. Estamos dándole al término pay-per-view un nuevo significado. Nuestro modelo publicitario Ya estamos por comenzar el partido. En cancha por el resto de Pira B tenemos el número 24, al 3, al 2, al 8 y al número 10. Por la avanza de Reyes, tenemos el número 25, al 23, al 0, al número 13 y al número... El número 9. Ya la vitro. Llama con el silbato y vamos a dar comienzo a este partido. La primera posición es para el equipo de Dr. Pila con el número 8. Pasa al número 10 y en sexta, el canasto es para Denzel Pacheco. Aquí en el número 23, Diego entrega al número 25 a Derek Pacheco del equipo de la avanza de Reyes. Tira el 0, falla, rebote del 9 que tira, falla y el rebote fue para el número 10 que pasa al número 3 de Dr. Pila. El número 3, Vargas. Vargas con el balón, entrega al número 24 a Joe el Guerrero. Entregó al 8 que va de 3, falla. El rebote es para el número 13 de la Juárez de Reyes. Pasa al número 9, a Casillas, entrega a Pacheco, el número 25. Y en el pase errático, el número 25 se le va fuera de las líneas. La tiene el equipo de Dr. Pila. Lanza, falla y el rebote es para el número 9. Para Casillas, la tiene el 0, el 0 con el 23. Con Diego, hay falta del número 2 de Dr. Pila. Padilla. Resta 6, 47. 0 a 2 el marcador a favor de Dr. Pila. Equipo B. La tiene el equipo de la Juárez de Reyes con el 23, con Diego. Entrega al 25 a Pacheco, que subella en sexta. Punta del canasto. Empata el partido del equipo de la Juárez de Reyes. Dos, el Pila con el balón. Padilla. Entrega al número 8. El número 2 va de 3. Falla y el rebote es para el número. No hay rebote. La posesión es para el equipo de la Juárez de Reyes. El equipo de la Juárez de Reyes tiene el número 25, Pacheco. Pacheco pasa abajo al número 9. Casillas, que sube en sexta. Pauli. Vale, la falta se la adjudica al número 8 del equipo. Dr. Pila aquí, pobre. Lanza el número 9. Falla, rebote del número 10. La tiene el 3. 3 pasa al frente al número 2, a Padilla. Padilla entrega el número 8. 8 con el 2. El 2 entra, saca el 24. 4 a Borrero que lanza falla y el rebote es para el número 13 del equipo de la Juárez de Reyes. Para Joriel Figueroa. La tiene el número 23, Diego. 1, 2. Pasa a su compañero. El número 0, Braulio Ríos. Y en sexta el canasto. Están restando 5'35 en este momento. 6 a 2 a favor de la Juárez de Reyes. Padilla, Padilla entrega a Borrero. Borrero número 8 que se posiciona. Lanza de 3 puntos. Falla y el rebote. No hay rebote de la posesión. Es para el equipo de la Juárez de Reyes. Estamos en directo desde Santa Isabel, Puerto Rico. La tiene el número 25, Pacheco. Pacheco con el número 23. El número 23 entrega el 9. El 9 sube y en sexta el canasto. Es para Miguel Casillas. La asistencia para Diego. Del equipo de la Juárez de Reyes. 8 a 2 el marcador. 4 a 58 resta de este primer periodo. Doctor Pila con el número 2. Va de 3, Padilla. Falla y el rebote es para el número 25 de la Juárez de Reyes. Para Dere Pacheco. Diego. Diego con el balón. Diego busca el espacio y recibe la falta personal en minutos 4.40. Que se le adjudica el número 24. A Joel Borrero. 8 a 2 el marcador. El saque lateral. Pacheco entra. Entrega a Casillas. Buena la gestión defensiva por parte del Torquio. La tiene el número 0. La pasa Pacheco. El 25 que tira a falla. El rebote es el 24. De Joel Borrero. Pasa el frente al número 2. A Padilla. Padilla buscando. Entrega el 24. 24 pasa cruzado al número 3. A Vargas que sube. Falla y el rebote es para el número 9 de la Juárez de Reyes. Para Casillas. La tiene el 23. Diego lanza de 3 puntos. Falla y el rebote es para el número 9. Que sube y el sexta. Apunta en el carácter. A Miguel Casillas. El equipo de 2, Torpila. El número 2 entra. Saca el 3. 3 al 8. El 8 busca el espacio. Entrega el número 2. 2 adentro. El 3. Vargas sube. Falla y el rebote. No, el rebote. La posición se mantiene. Para 2, Torpila. Restando 3 minutos 35 segundos. 10 a 2 el marcador. A favor del equipo de la Juárez de Reyes. En directo es de Santisabel. El número 2. Padilla lanza. Falla y el rebote es. No hay rebote. La posición es para la Juárez de Reyes. 3 a 3 con 28 en el primer periodo. 10 a 2. El equipo de la Juárez de Reyes. Por la delantera. Miguel Casillas con el balón. Entrega del espacheco. El número 25 de la Juárez de Reyes. Se la llevó el número 24. Se la quita el 25. 24. Joey Borrero con el balón. 1, 2. Sube y recibe la falta personal. Que se la adjudica al número. El número 23. A Diego. Borrero lanza y en sexta. Coloca el marcador. 10 a 3. Lanza de nuevo el número 24. Y en sexta. 2 de 2. 4. Para Dr. Pilar. Diego con el balón. Diego entra por el centro. Y el pase de fantasía se va fuera de las líneas. Posesión para Dr. Pilar. El número 3. Vargas recibe la falta personal. Del número 13. De Lionel Figueroa. El número 3. Yaciel Vargas en la línea de los suspiros. 10 a 4 el marcador. Falla el primer intento. Resta 2 con 53. En el primer periodo. En directo. Desde Santisabel. Una producción de Ezra Productions. Facilitando oportunidades de crecimiento. A través del deporte. El número 3. Tira. Falla. Y el rebote es. Promo 13 para Lionel Figueroa. Se la quita el número 10. De Dr. Pilar. Vence el Pacheco. El número 2. Uf. Vierte control del balón. Se la lleva el número 9. Casillas. Pasa el 23. Al Iuf. Al número 25. Que falla Pacheco. Rebote para el número 3. Para Yaciel Vargas. Del equipo de Dr. Pilar. La tiene Dr. Pilar. Con el número 8. El número 8. Entregó al número 2. Padilla. Se le va fuera de las manos. El árbitro decreta. Que la posición es para la Juan Serraía. Hay sustitución por el Juan Serraía. Entra el número 17. Sale. El número 0. Ahora en cancha. Brian Acosta. Resta 2 con 20. 10 con 4. Resta. Va por el lado izquierdo. Lanza el 17. Falla. Acosta. El rebote es del número 9. De Casillas. Pero se le fue fuera de las líneas. A defender el control del balón. La posición. Pasa mano de Dr. Pilar. Ya tiene Padilla. Padilla en el pick and roll. Entrega a Vargas. El número 3. Lanza. Falla. Rebote fue ofensivo. Para el número 10. Que sube. Falla. Y rebote para el número 13. Para Yonel Figueroa. Figueroa pasa a Diego. Va el número 23. 1, 2. Y corre con el balón. La posesión. Es para el equipo. De Dr. Pilar. La tiene el número 2. Chris Yandel. Chris Yandel Padilla. Número 8. Entrega al 3. A Vargas. Va a dar al 8. Echa al 24. Le devuelve al 8. Que va a dar 3. Y falla. Y el rebote es para el número 13. Para Yonel Figueroa. Del equipo de la Juana Serrayé. Y buena la gestión defensiva por parte de Dr. Pilar. El número 8. Con excelente gestión defensiva. Evaluando. Y evitando que la transición se llevara a cabo. Al saque lateral del equipo de la Juana Serrayé. Acosta la pone en juego con Pacheco. Pacheco. Con calma. Retando 1 con 20. Entra y recibe la falta personal que se la adjudica al número 24. A Joel Borrero. Resta 1 y 16. Lanza. Y falla el primer intento. Y logra ese ritmo. El equipo de Dr. Pilar con la posesión. La tiene Dr. Pilar. Dr. Pilar con el número 10. Que va de 3. Falla y el rebote es. Para el número 24. 24. Lanza. Que enceste a Joel Borrero. A punta del canasto. 56 segundos resta. Número 23. Diego. Diego sale de zona de peligro. Pase de fantasía. El número 13. Lindo. Canasto para el número 13. Figueroa. Y excelente la asistencia. Para el número 23. Para Diego. El número 2. Padilla. Lanza. Falla y el rebote es. Para el número 3. Para Vargas. Vargas cruza. Falla y el rebote es para el número 23. De la Juan Serra. Y es para Diego. Diego contra todo pronóstico. Buscando el espacio. Entra por el centro. Pasa a su compañera. El 13. Tapón del número 10. Lindo el tapón. De Denzel Pacheco. Dr. Pilar con el balón. La tiene el número 2. Padilla. Padilla entrega a Vargas. Vargas devuelve a Padilla. Padilla escucha la jugada de su coach. Decide evaluar. Entrega al 8. Falla y el rebote es el número 9. De Miguel Casillas. Entrega al 25. Resta un segundo. Lanza Pacheco. Con eso culmina. Este primer parcial entre la Juan Serra y el equipo de Doctor Pila. Equipo bueno. Vamos a una breve pausa comercial. No se retire. Que aún queda más acción. Del IDESPO. Talento que promete. Lleva a S-DAT a tu próximo evento deportivo. Llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. S-DAT. Donde los sueños se encuentran con la oportunidad. De Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separado espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey. Back out. Scan the code. Eso es. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme. Pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más se sale al mes. Si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo. Por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú has como sin importar. Y ya estamos por comenzar el segundo parcial. Entra a cancha. Por el equipo de la Juárez de Ralles. El 12. El 6. El número 2. El número 1. Y el número 8. Por el doctor Pila. El número 0. 27. 42. 24. Y el número 10. La tiene el 8. La tiene León. La tiene el 6. Norman. Norman. 1, 2. Lanza. Falla. Y el rebote es. No hay rebote. Se queda la posesión. Continúa la posesión para la Juárez de Ralles. A ponerle en juego el número 12. Jonathan Rodríguez. Steele. De dos por fila. Por el número 42. En el pase. Mantiene la posesión el equipo de dos por fila. Ponerle en juego el número 0. De Green Pacheco. Pasó el 24. Lanza ahí en sexta. El número 24. Joel Borrero. El 6. Norman Caraballo. Con el balón. Entrega el número 1. A Matthew. Pero corre con el balón. La posesión es para el equipo de doctor Pila. Restan 7 minutos. Confirma los segundos. Y 10 segundos. La tiene el 24. Joel. Joel al número 10. A Pacheco. Entrega el 0. El 0 a Jay Green. Que recibe la falta personal. Que se le adjudica. Al número 8. A Carlos Leo. Jay Green en la línea del tiro libre. 13 a 9. El marcador a favor de la Juárez de Ralles. Número 0. Jay Green. Lanza. Falla el primer intento. Falla el segundo. El rebote para el número 6. Para Norman Caraballo. Pero pisa la outside. Y la posesión queda en manos del equipo. Pela. El número 27 la tiene. Entrega a Jay Green. Jay Green con el 42. Aquí es Leo Borrero que va a D3. Falla y el rebote es para el número 12 para Jonathan. Jonathan entrega el número 2 a Negrón. Negrón entregó a Jonathan al 12. Que recibe la falta personal. El número 24 de Joel Borrero. Lanza en sexta. El número 12. Jonathan del equipo de la Juárez de Ralles. Jonathan Rodríguez a su segundo intento. Lanza. Falla y el rebote. No hay rebote. No tocó el aro. Así que la posesión pasa a comenzar del saque lateral. Aquí en el número 42 de Dr. Pila. Kevin Cabrera. Pero se la lleva el equipo de la Juárez de Ralles. Número 1. 1, 2. Sube y en sexta el canasto. El número 1. Mati. El equipo de la Juárez de Ralles. Borrero. Borrero entrega a Cabrera. Que va de 3. Falla y el rebote es para el número 1. Para Matthew. Norman. Entrega a Negrón. Negrón. Step back de 3 puntos. Falla y el rebote es para el número 12. Para Jonathan Rodríguez. Estil de número 27. De Yadiel Pacheco. La tiene el número 42. Cabrera. Cabrera Pacheco. Pacheco entrega el 24. A Joey. Que vuelve de 3 puntos. Falla y el rebote es. No hay rebote. Se va fuera de las líneas. La posesión. Es para el equipo de la Juárez de Ralles. Restando 4 minutos. 10 segundos. La tiene el número 6. Norman Caraballo. El número 6. Entrega. La tiene el 12. El 12 con el 6. La tiene Norman. Norman devuelve. A Negrón. El número 2. 1. 2. Con la azul. La linda. El canasto. Para el número 2. Y 8. A Negrón. Del equipo de la Juárez de Ralles. Restando 4 minutos. 39 segundos. La tiene el 42. Entrega el 10. El 10 sube. Lindo el canasto. Para el número 10. Para Denzel. Pacheco. 18. 11. El marcador. 4. 27. El número 8. Carlos León. Carlos León. Ve el espacio por el centro. Él mismo entrega a su compañero. El número 12. Jonathan Rodríguez. En sexta. Ganasto para la Juárez de Ralles. 20 a 11. Continúa la delantera. Para la Juárez de Ralles. En directo. Desde San Isabel. 42. Cabrera. Cabrera a Jay Green. Jay Green por el lado izquierdo. Encuentra el espacio. Entrega el 10. A Pacheco. Pacheco en el poste. Devuelve a Jay Green. El número 0. Que lanza. Falla. Y el rebote. Para el 27. Para allá. Y el Pacheco. Que entrega el 10. Y el 10 sube. Falla. Y el rebote. Para el número 12. Para Jonathan Rodríguez. La tiene el 6. Norman. Ve el espacio para el centro. El mismo. Flotadora. Falla. Y el rebote. Es para el mismo. La tiene el 2. Joshua. Joshua se detiene. Entrega el 1. A Matthew. Que va de 3 puntos. Falla. Y el rebote. La salva el número 2. Pero se la entrega en las manos. Al número 27. Allá. Y el Pacheco. La tiene el 42. Cabrera. Cabrera buscando el espacio. Entrega a Jay Green. El número 0. Que lanza. Falla. Y el rebote. Es para el número 1. Para Matthew. Aquí va Matthew con el balón. Matthew ve el espacio por el centro. Decide el mismo. Entregar a su compañero. A Carlos León. El número 8. Que lanza de 2 puntos. Lindo escarazos. Para el número 8. Carlos León. El número 42. Still. El número 2. De Joshua Negrón. Joshua. 1, 2. Sube el mismo. Falla. Y el rebote es del 27. De Yadiel. Pacheco. 2, 45. La tiene el número 42. Cabrera. Cabrera con Pacheco. Pacheco. Él mismo. Recibe la falta personal del número. Del número 10. La tiene el 8. Carlos León. Toma el rebote. El 2. Lanza. Joshua. Falla. Y el rebote es para el 42. Para Cabrera. Resta 2 con 20. 22 a 11. Y corre con el balón. El número 27. Pacheco. Del equipo de Dr. Pila. Equipo B. Ahí va el número 0. El número 6. Disculpe el Norman Caraballo. Caraballo con Joshua. Joshua busca el espacio. Encuentra por el centro. Entra. 1, 2. Sube el mismo. Miendo el canasto. Para Joshua Negrón. 24 a 11. Resta 1, 58. Del segundo parcial. En directo desde Santa Isabel. El número 42. Bel espacio. Entrega el 0. El 0 al 27. Pacheco. Saca el 24. A Jowell. Que lanza de 3 puntos. Falla. Y el rebote es para el 27. Para Pacheco. Que va de 2. Lindo el canasto. Para Pacheco. Del equipo de Dr. El final. El número 27. El número 6. Norman Caraballo. Tiene el balón. El número 6. El número 6. Bel centro. Entra el mismo. Entrega el compañero. El número 14. 14. Entrega Joshua. El 2. El 2. Va por el lado derecho. Se detiene. Step back. 8. Atapón del 27. De Pacheco. 1. 18. El número 6. El número 6. Llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. Es that. Donde los sueños se encuentran. Con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Somos la solución a tus problemas. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho. Y ya estamos por continuar este partido por el equipo de Adolfo Espina en cancha. 24, 42, 10, 27 y 0 por Juan Serrayez. El 6, el 2. El número 1, el 8 y el número 14. La tiene el 10. La tiene Pacheco. Entrega el 27. Y ahí el Pacheco en el pase errático se la lleva el equipo Juan Serrayez. El número 2. Y 8 a toda velocidad. 59 segundos. Pasa Norman. Tira. Y recibe la falta personal que se la adjudica. Al número 0. A J. Gwin. Hay sustitución entre el número 12. Jonathan Rodríguez. Pero el número 8. Bueno, Carlos León. Restando 56.56 segundos. 24 a 3 el marcador. A favor de la Fonse Rayez. Norman Lanza. Falla el primer intento. A lanzar el segundo. El número 6. Norman. En sexto el canasto. El número 6. Norman. Garaballo. 54 segundos. 25 a 13. Se resta. La tiene el 0. Jay Green. Jay Green. Entra. 1, 2. Recibe la falta personal que se le adjudica al número 1. A Matthew. Del equipo de la Fonse Rayez. Al tiro libre el número 0. Jay Green. Falla el primero. 25 a 13. 44 segundos. Arresta. En sexta el número 0. Jay Green. Arrestan 42 segundos. El número 6. Pacheco. Por el lado izquierdo. 1, 2. Sube el mismo. Falla. Y el rebote es para el número 0. Para Jay Green. Del equipo de Osterpila. Arrestan 33 segundos. Tiene 42. Cabrera. El foco a la piel. De recuperar el 42. 42. Entrega el 0. El 0. Cómo el paso el 27. Pacheco. Buscando. Poco la pierde. Entrega el 0. Recupera. Pero decreta. Que hay un. Time out. Por parte del equipo de Osterpila. Restando 19.2 segundos. 25 a 14. A favor de la Fonse Rayez. Vamos a una breve pausa. Y continuamos con la acción deportiva del IDESPO. Talento que promete. Lleva a SDAT a tu próximo evento deportivo. Llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. SDAT. Donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Con el partido. Se va afuera a la guía. Restando 12 segundos. Al saque de la Juan Serraíez. La tiene el número 2. Joshua. Restan 10 segundos. Va a toda velocidad. 1, 2. Sube el mismo. Falla. Y el rebote es para el número 10. Para Pacheco. Denzel tiene que tirar. Restan un segundo. Con esto culminó la primera mitad. 25 a 14. Nos vamos a una breve pausa comercial para continuar con el partido entre Dr. Pila Equipo B y la Juan Serraíez. Lleva a S-DAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. S-DAT. Donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más se sale al mes. Si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo. Por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú actúas como si no importa. Y ahí no soportas este amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú actúas como si no importa. Y ahí no soportas este amor. Cuando fue que se peleó el valor. Tu marca en el Spotlight. Parte de Estat Ad Solutions. Donde pagas solo por los views que generamos con paquetes en 30 dólares por mil views. Llama al 939-226-8820 o entra a su WhatsApp para más información. Lleva a Estat a tu próximo evento deportivo. Llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. Estat donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme. Pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más se sale al mes. Si camino adelante y tú de paso por detrás. Quiero que te quedes conmigo. Por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Y ya estamos por continuar este partido entre la Juan Serrayez y Doctor Pila Equipo B. 25 a 14 a favor de la Juan Serrayez. Estamos en directo desde San Isabel. Mi nombre es Gonzalo Firas Rodríguez y soy su narrador en este partido. Una producción para la Yespo Deportes por SDAX Productions. Facilitando oportunidades de crecimiento a través del deporte. Transmisiones, estadísticas, clips, highlights, producciones de eventos. Aquí estamos para lo que necesites. Estamos cerrando la brecha entre el deporte y la tecnología. Por los tres pilas en cancha el número 8, el número 3, 42, el 12, el número 27. Por la Juan Serrayez el número 7, el 23, el 25, el número 9 y el número 34. La tiene el número 42 Cabrera va de 3. Lindo el canasto y más linda la asistencia para el número 27 para Pacheco. El número 23, 1, 2, tira. El número 23, Diego, con el canasto. Y la falta personal se la adjudica al número 42, a Cabrera. Número 23, Diego, lanza, falla y el rebote es para el número 3 para Vargas. La tiene Cabrera. Cabrera con Padilla, el número 2. 27 para Pacheco. Pacheco con el 42, 42 para de 3. Apunta en el canasto al número 42, a Kevin Cabrera del equipo. Doctor Pila calienta motores. 27, 27 con 12 resta. Diego, 23, entrega el 25 a Pacheco. Pacheco con el 1 contra 1 contra Vargas. Lo detiene Vargas, la tiene Diego. Diego se detiene. Lanza de dos puntos, falla, rebote ofensivo para Pacheco que sube ahí en sexta el número 25 de la Juan Serrayes. 29 a 20, 6, 54 resta. La tiene Padilla, el número 2, va de 3. Falla y el rebote es para el número 23, pero se va afuera de la línea. La posesión se queda para Doctor Pila. 6 con 37 resta, 29 a 20 el marcador. La tiene el número 42, 42 con el 2. 2 abajo al 27, 27 sube. Falla y el rebote es para el número 23, para Diego. Decretan que hay una falta personal del número 27 de Pacheco. La tiene el número 14 del equipo de la Juan Serrayes. No, 34, disculpen, de la Juan Serrayes. Diego Torres, la entrega a Pacheco. Pacheco encuentra el espacio, sube y recibe la falta personal del número 3. De Ciel Vargas, el número 3 de Doctor Pila. 25, Pacheco al saque. Al tiro libre, disculpen. 25, lanza Pacheco. Falla. 25, Pacheco tira. Falla y el rebote es para el número 27, para Yadiel Pacheco. El equipo de Doctor Pila resta 6 con 5. El número 8 con el 42, con el 27, 27. Entrega el número 2 a Padilla. Padilla, evaluando la situación, se posiciona, lanza de 3 puntos. Y en sexto el canasto. Van 3 canastos de 3 puntos para Doctor Pila desde que comienza este periodo. 29, 23. A muchos de estos jóvenes del equipo 8, pero lo vimos en la categoría Junior. Y aquí luciendo en la categoría Senior. 25, tira, falla y el rebote. Es para el mismo entregar a Diego. Diego el número 23. Buscando salirse, jugándole en el espacio izquierdo. Cabrera recibe la falta personal que se le adjudica al número 42, a Cabrera. El número 23, Diego. Diego con el 25 con Pacheco. Pacheco buscando el espacio. Ve el espacio. Decide lanzar de media distancia. Falla y el rebote es del número 27. 27 con el 42, Cabrera, resta el 5 con 16. Cabrera buscando por el lado derecho, no lo encuentra. Saca el número 2 a Padilla. Padilla busca por el lado izquierdo, entrega el 8. El 8 con el 3. 1, 2. Tapón del 25, rebote del mismo. Se va corriendo. Él quiere. 1, 2. Y el sexto el canasto, Coast to Coast. Para el número 25, para Pacheco, de la Juance Rayez. 4, 52, resta. La tiene el 42 con el 2. Padilla. Padilla recibe la falta personal del número 7, de la Juance Rayez. De Josian Díaz. La tiene el 42. Cabrera entrega al número 3, que en el pase se la quitó el número 25. 4 con 33, resta. La tiene el número 8. Tapón del 27, el número 9. Disculpen, el tapón fue al número 9. 27 con el tapón. Número 9 con el 23. 23 lanza y falla. Y el rebote es para el número 25. Pacheco buscando el espacio. Se la entrega el número 9. 9 por el lado izquierdo. 1, 2. Sube, falla. Y el rebote es para el 25. Se la quita Dr. Pilar, el número 2. Padilla, resta en 4 con 10. 31, 23. Juan Serrañez al frente por 8. Padilla entrega a Cabrera. Cabrera, que está caliente. Entrega al 8. El 8 sube y recibe la falta personal, que se la adjudica al número 9. Miguel Casillas. Artificación por Juan Serrañez. Entra el 6, sale el 7. Y entra el número 2, sale el 34. Ahora en cancha tenemos a Norman Caravaggio y a Joshua Negro. 3.59 el reloj. 31.23 a favor de la Juan Serrañez. Lanza y falla. Rebote es el 27 de Pacheco. El número 2. Padilla lanza de 2 puntos. Muy lindo el canastro. 31.25. 3.46. El número 23 entrega al 2. Negrón va de 3. Y el rebote es para el número 27. Para Pacheco. Dr. Pilar con el 2. El número 2. De 8, Negrón. Va por el centro. La entrega al número 8. 8 saca el 2. El número 2 con el 42. 42 con el 2. El 2 va de 3. Padilla con el canastro. 31.28. Resta 3 con 12. Se acerca el equipo Dr. Pilar. Por 3 puntos la tiene la Juan Serrañez. El número 23 busca. Entrega a Joshua. Joshua entrega a Diego. Diego en el pase de fantasía se le va fuera de las líneas. Ahí sustitución entra el número 7. Sale el número 23. Ahora en cancha tenemos a Joshua en Díaz. 2.59 resta. La tiene el número 2. Padilla. El reloj no está corriendo. Y reciben la falta personal. Ahora pusieron el reloj a correr. Esta va el 53. Ahí sustitución entra el número 12. Sale el número 25. Ahora en cancha el número 12 de la Juan Serrañez. Jonathan Rodríguez. Vaya el primer intento. 31-28. Lanza. Vaya y el rebote es para el número 12. Para Jonathan Rodríguez. La tiene el 2. Joshua Negrón. Joshua Negrón. Entrega a Norman Caraballo. Caraballo con el 9. Casillas va de 3. Vaya y el rebote es para el número 3. Para Vargas. La tiene el 2. El 2 con el 27. Pero corre con el balón. 3-2. 35. La posición es para la Juan. Serrañez. Al saque. Han solicitado. Han solicitado un momento. Están hablando con el coach. Parecían que están pidiendo que hable con la fanática. Continúa el partido. El número 6. Norman. Resta 2 con 30. Norman. Norman. Entrega a Joshua. Joshua por el lado derecho. Encuentra el espacio. Entre el mismo canasto. Para Joshua Negrón. El número 2. De la Juancet Riders. Aumenta la ventaja de su equipo por 5 puntos. Resta 2 con 15. 42. Cabrera. Cabrera entrega el número 3. A Vargas. Vargas con Cabrera. 42. Entrega el 3. El 3 sube. Recibe la falta personal. Desde que se la adjudica el número 9. A Miguel Casillas. Restando 2 minutos. 3 segundos. Hay sustitución por el doctor Pila. Entra el número 8. Sale el número 0. Jay Green. Por parte de la Juancet Ralles. Entra el número 8. Sale el 6. Y entra también el número 25. Y sale el 7. Así que ahora en cancha tenemos a Pacheco. Y a Carlos León. Lanza el número 3. Vargas. Falla el primer intento. En sexta el segundo intento. De 23 a 29. Restan 2 minutos. Un segundo. Norman recibe la falta personal. Que se la adjudica el número 2. A Padilla. Al saque lateral. Resta 1.59. Hay sustitución. No, no hay sustitución. Hay bonificación. Bonificación. Norman Caraballo. Número 6 de la Juancet Ralles. A la línea del tiro libre. Falla el primer intento. El número 6. Norman Caraballo. Número 6. Lanza. Falla. Y el rebote es para el número 27. Para Pacheco. La tiene el 42. Cabrera. Cabrera entrega. Estil del número 25 al 42. No pudo entregar. La tiene Legrón. Legrón va de 3. El número 2. Y falla. Y el rebote es para el número 25. Para Pacheco. Pacheco. El 25 de la Juancet Ralles. Resta 1.33. 1.2. Flotadora. Falla. Y el rebote es para el 27. Para Yadiel Pacheco. Del equipo de Oster Pila. En el pase entrega Cabrera. Cabrera número 42. Beso espacio. En el 1 contra 1. Con Carlos León. Lanza. Falla. Y el rebote es para el número 2. Para Yochua Negrón. Del equipo de la Juancet Ralles. Resta 1.14. La tiene. Busca el espacio. Se le entrega el número 6. A Norman. Norman. Norman por el lado izquierdo. Entrega el 2. A Yochua Negrón. Yochua. 1.2. Tira. Fawn. Y casi vale. La falta se la adjudica. Al número 27. A Yadiel Pacheco. Restando 58.6 segundos. Yochua Negrón. De la Juancet Ralles. Al tiro libre. En sexta el primer tiro. El número 2 de la Juancet Ralles. Yochua Negrón. Al segundo intento. Lanzac. Y en sexta asegurando. El canazo. Sustitución. Entra el número 1. Sale el 6. Ahora por la Juancet Ralles. Tenemos a Matthew en cancha. 35.29. Por dos perpilas. El número 42. Cabrera. Arrestando 52 segundos. De este tercer parcial. La tiene el número 2. El 2 se detiene. Lanza de 3 puntos. Padilla. Falla. Y el rebote es para. El número 25 para Pacheco. Entrega. Yochua. 1. 2. Sube el mismo. Lindo el canasto en transición. Restan 37 segundos. La tiene el número 2. Padilla por el lado de derecho. Se detiene. Entrega. Recupera el mismo. Exciende el 25. La tiene el 8. El 8 al frente. El 2. Yochua. 1. 2. Sube. Canasto en transición. Para el número 2 de la Juan Cerra. Yochua. Negrón. La tiene el 42. La tiene Cabrera. Restan 10 segundos. Cabrera. Belespacio. Entrega el 27. Pacheco sube. Tapón de 25. Rebote del 27. Pasa al 8. Que sube. Falla. Y el rebote es para el 25. Y con eso. Culmina el tercer periodo. 39 a 29. A favor de la Juan Cerra y es. Nos vamos a una breve pausa comercial y continuamos con este partido en directo desde San Isabel, Puerto Rico. Lleva a S-DAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. S-DAT donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas, yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más se sale a un buen, si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo, no necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú haz como si no importa, y ahí no soportas este amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú haz como si no importa, y ahí no soportas este amor. En cancha por la Juan Serrañez tenemos al número 6, 1, 17, al 23, al número 25. Pueblo Stolpila, al número 8, al número 2, al 42, al número 27, al número 3. La tiene Norman, Norman Caraballo. Norman juega con Pacheco. Pacheco evaluando en el 1 contra 1 con Vargas. Entra por el lado derecho. Y recibe la falta personal que se la adjudica el número 3, a Vargas. 7 con 46 resta. En este cuarto periodo estamos en directo desde San Isabel, Puerto Rico. Una transmisión de SDAF Productions, facilitando oportunidades de crecimiento a través del deporte para Lidespo. Talento que promete. Pacheco lanza el número 25 de la Juan Serrañez y falla el primer intento. El número 25, Pacheco. Lanza y encesta. 40-29 la ventaja para el equipo de la Juan Serrañez. 2, Stolpila, entrega el 27. Corre. 1, 2, sube y vale. Canastazo para David Pacheco. 2, Stolpila, la falta se la adjudica el número 25, la Juan Serrañez. Pacheco. Vamos, de Pacheco a Pacheco. Pacheco en sexta. Pacheco con la falta. 7, 38 resta. Falla el primer intento. Recupera el mismo. Sube y en sexta. Lindo. Lindo el canasto para el número 27. Lo vimos con excelente actuación en la categoría Junior. Y ahora destacándose en la categoría Senior. Stil, el número 42, el número 3 al número 23. La tiene Vargas. Vargas pierde la posesión. Se la lleva el número 6. Ahora se la quita el número 8. El 8 entrega a Cabrera. El número 42 va de 3. Falla el rebote ofensivo para el número 3. La tiene el 42. 42 entrega el 3. Vargas va de 2. Falla y el rebote es para el número 1. Para Matthew que asegura. La tiene el 17. 1, 2. Sube. El sexto el canasto. Lindo el canasto. Para Brian Acosta. La tiene el número 2. 6'46. Cabrera se posiciona. Lanza de 3 puntos. ¡Uy! Lindo el canasto. Para Kevin Cabrera. 42, 36. Y resta 6'34. Diego con el balón. Sube el mismo. Lindo el canasto. 6'27. Resta 44'36. 8 arriba. Número 42. Kevin Cabrera. Doctor Pila. Se posiciona. Entrega Pacheco. Lindo, lindo. Canasto. Para el 27. Pacheco. La asistencia para el número 42. Para Cabrera. 6'8. Diego. Diego en el espacio. Entra. 1, 2. Y recibe la falta personal que se la adjudica. El número 42. A Kevin Cabrera. Hay sustitución. Entra el 2 por el 6. Ahora en cancha. Yocho a Negrón. También entra el 12 por el número 25. Jonathan Rodríguez. 6'3 en el reloj. En este cuarto periodo. Lanza el 23. Falla Diego. Del equipo de la Juancel Ramos. Va su segundo intento. El número 23. Diego del equipo. De la Juancel Ramos. Y en sexta. La ventaja es de 7 puntos. Para el equipo de la Juancel Ramos. Doctor Pila. El número 42. Por el lado derecho. Entra. 1, 2. Sube. Y en sexta el canasto. Kevin Cabrera. 45-40 el marcador. 5-44. Diego. Lindo. Ay, falla. Y el rebote para el número 8. La tiene 42. La tiene Cabrera. Cabrera. Cabrera por el lado izquierdo. Lindo. Flotadora. Falla. Y el rebote es para el 3. Para Vargas. Vargas entrega a Cabrera. Cabrera saca. Pasa el 8. El 8 va de 2. Falla. Y el rebote es para el 17. Para Bryan. Bryan entrega a Joshua. Joshua. 1, 2. Sube. Falla. Y el rebote es para el número 42. 2 para Kevin. Kevin en el pase de Bates. Buena audición. Pero muy fuerte el pase. Hay sustitución en el minuto 5 con 10. Entra el 6. Sale el 17. Y entra el 25. Sale el 12. Ahora en cancha tenemos a Norman. Y a Pacheco. Por parte de Dr. Pila. Sale el 3. Y entra el número 2. Padilla. Lanza el 25. Falla. Y entre el 24 también la tenemos a Borrero en cancha. La tiene el 8. Por. Lanza el número 6 Norman. Y el sexto el canasto. 47. 40. Resta 4. 40. Estamos en directo desde San Isabel. Para Lidespo Deportes. Una producción de SDAT Productions. El número 42. 41. 27. Que sube. Canasto. Para Pacheco. El equipo de Dr. Pila. La tiene el 23. La tiene Diego. Diego llega. Pasa el 2 a Negrón. Lindo. La de un. Canasto. Para el número 2 de la Juaze Rayez. Para Joshua. Negrón. Esta 4 con 10. 49. 42. La tiene el 42. Kevin Cabrera. Por poco la pierde. Recupera. Entrega adentro al 8. El 8. El 27. El 27 gira. Sube el mismo tapón del 1. De Matthews. Se la entrega. Al número 2. El da el 27. El 24. Y con eso. Uy. Este ha sido un buen tiro. Pero habían 24 segundos. Antes. Substitución. Por parte de la Juaze Rayez. Entra el 9. Sale el 1. Ahora en cancha. Miguel Casillas. La tiene el 8. La tiene el 8. El 8 con el 42. Kevin tira. Falla. Y el rebote es para el 24. Para Joel. Joel va de 2. Falla. Y el rebote es para el número 6. Para Norman. Norman a Joshua. Joshua en transición. Negrón sube. Y en sexta el número 2. De la Juaze Rayez. Joshua Negrón. La ventaja es por 9 puntos. Para el equipo de la Juaze Rayez. 51-42. Resta 3 con 25. Padilla con el balón. Resta 3 con 22. 42. Cabrera. Cabrera por el lado izquierdo. Entrega al 8. El 8 entrega al 27. Van el 2 y se va afuera del día para la Juaze Rayez. La tiene Kevin Cabrera. Va de 3. Y falla. El rebote es del número 6 de Norman. Resta 2.55. Norman. Por el lado derecho. Entrega a Joshua. Va de 3. Falla. Y el rebote es para el número 42. Para Kevin Cabrera. Kevin se detiene. Lanza. Falla. Y el rebote es del número 9 de Miguel Castilla. La tiene el 9. 9 con el 2. El número 2. Y 8 a Negrón. Por el lado izquierdo. Entrega al 9. Y se fue fuera de las líneas. Ahí su institución. Entra el número 0. Jake Vinsale. Número 2. Padilla del equipo de Dr. Pilar. Y por parte de la Juaze Rayez. Ahora tenemos el cancha al 8. Sale el 2. Carlos León. Por parte de la Juaze Rayez. En cancha. La tiene 2. Con el número 42. Cabrera entrega a Pacheco el 27. Buscando el espacio. Va de 3. Y falla. Y el rebote es del número 8. De Carlos León. Resta 2 con 12. 51. 42. Gorman con Pacheco. Pacheco sube. Y en sexta. Pauli vale. La falta se la adjudica el número. El número 24. A Joel. Hay sustitución. Entra el número 2. Padilla. Por el número 8. De Dr. Pilar. Tanza Pacheco. Tanza Pacheco en sexta. En el minuto 2 con 5. Está 12 arriba. El equipo de la Juaze Rayez. El número 42. 42. Con el 2. Padilla. 1. El número 2 sube. Falla. Y hay falta personal. Que se la adjudica al número. Al número. 23. A Diego. 1. 57. Resta. 54. 42. Padilla. El número 2. De Dr. Pilar. A lanzar. Falla. Primer intento. Número 2. Lanza. Falla. Y el rebote. Número 8. De Carlos León. La tiene 23. Diego. 1. 2. Sube. Falla. Y el rebote. No hay rebote. Se va a fuera de la línea. En la posición. Es para la Juaze. Para la Dr. Pilar. Hay tiempo pedido. Nos vamos a una breve pausa comercial. En el minuto 1. 49. 12. Arriba. El equipo de la Juaze Rayez. Regresamos. En breve. Con más acción deportiva. El IDESCO. Talento. Que prometo. Lleva a Estad. A tu próximo evento deportivo. Llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. Estad. Donde los sueños se encuentran. Con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico. Federales y estatales. Separa tu espacio. Llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram. Como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme. Pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más se sale al mes. Si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo. Por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. Continúa el partido. La tiene Kevin Cabrera. Restando 1 con 41. La tiene el número 2. Padilla. Padilla. Busca el espacio. Lanza de media distancia. Falla y el rebote es para el número 9. Para Miguel Casillas. Restando 1 con 32. La tiene Norman. Norman. Entrega el 2. El número 2. Joshua. Joshua Negrón. Entrega a Norman. Norman por el lado derecho. Sube con la flotadora. Y encesta el canasto. 56-42. 1 con 14. Restando. Kevin sube. Pauli. Vale para el número 42. La falta es del número 6. De Norman Caraballo. Resta 1 con 9. 56-44. A favor de la Juan Serrayés. Estamos en directo desde Santa Isabel. Al momento de la señal. Él nos favorece. Y esperamos continuar con una transmisión fluida. En sexta. El número 42. Kevin Cabrera. La tiene el equipo. De la Juan Serrayés. Lanza el 2. Joshua con la asistencia. El número 6. 58-45. Restan 57 segundos. Para terminar este partido. Cabrera con Jake Rick. El número 0. Que sube en sexta. Asistencia. El número 42. Número 6. Norman. Norman. Evalando la cancha. El número 6. El 6. Encuentra a Diego. El 23. 1. 2. Sube el mismo. Falla. Rebota el número 42. De Kevin Cabrera. Restan 36 segundos. 42. Entrega adentro al 2 a Padilla. Padilla en el cruce. Al 24. A Joe. El que lanza. Falla. Rebota el 27. Que sube. Falla. Rebota el mismo. Es Kilder número 23 de Diego. Restando 23 segundos. El 23. Diego deja el reloj correr. Y ya deja el reloj correr. Entrega el balón. Al árbitro. Cediendo hacia el partido. 58. 47. A favor de la Juan Cerraíez. Quien lleva la victoria. En esta noche. Gracias por su sintonía. Continuamos con los próximos partidos. El reloj. Pendiente a la página.